Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Noticias Random de la Semana. Vamos con la primera. Deja la puerta sin llave, albañiles se confunden de casa y refaccionan toda su cocina. La empresa habría decidido no cobrarle las refacciones a la mujer por las molestias ocasionadas. En la nota no dice dónde ocurrió esto, pero todos sabemos que no fue en Sudamérica. Vamos con otra. Descubren en un restaurante una rara criatura marina y la salvan justo antes de arruirla. Bueno, parece ser que los encargados de este restaurante no se habían dado cuenta que tenían una langosta completamente azul. El increíble auto eléctrico hecho con bananas podridas, pañales usados y vasos de yogur. Uno de los inventos más revolucionarios e importantes de la historia de la humanidad. Esas fueron las palabras textuales del representante de una importante marca de aromatizantes para autos. Entró por la ventana del automac para preparar su propio menú. Parece ser que la joven, cansada de esperar en su auto, decidió entrar por la ventana y preparar su propia hamburguesa con papa. ¡Está perfecto! Una mujer entró al baño de su casa y encontró una iguana en el inodoro. Bueno, las iguanas son chiquitas, eso no me sorprende mucho. ¿Pero qué es eso, señora? Eso es un dinosaurio, eso es un velociraptor, no se da cuenta. Tuvo que venir un equipo de rescate para retirar al animal y llevarlo a un lugar seguro. Hola, sí, quería comunicarme con Jurassic Park. Nos vemos la próxima con más noticias randos de la semana.